El otro que estamos con el video de Elkane pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un video de pues como estará viendo en el titulo es una partida de Submival Games pero pues no es una partida normal ok ya les voy a decir porque Yo estaba jugando ahí con unos amigos este pues a los juegos del hambre en MCSG básicamente El anterior video era en Cubecraft y pues no les gusto tanto que fuera en Cubecraft y por eso me vine bueno a jugar con unos amigos ahí en MCSG para que Para practicar mejor ahí traerles una buena partida yo estaba ahí y si estaba grabando y todo ahí Lo malo que esa partida no la grabé ok justo la partida más épica no la grabé o sea fue una partidaza muy épica me hice como 4 kills Y este y justo después de eso pues yo iba full no sé full chetado o sea iba a lo máximo con Gappels Incluso tenía diamantes de sobra que hasta me hice una pala ahí hice una deathmatch ahí épica con un amigo que se llama Alexito de hecho Todos los canales de todos los van a tener en la descripción por si quieren ir a verlos pero bueno no es eso más que nada épico y aparte Está un poco gracioso porque lo que pasa está muy muy random y eso pero bueno es eso que fue una partida muy extraña y a la vez muy épica Lástima que no la pude grabar toda si no se los hubiera traído desde el inicio pero bueno les traigo ya casi por el final donde hacemos la deathmatch épica Y con a pelea a palazos de diamantes pero bueno está muy épica así que pues nada lo uso en el vídeo vamos ¡Hola! ¡Hola! Luzucan 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 es real Guzman salió ¿Salió? Oh no salió de la montaña Ah Guzman está en la Le pego con mi pala Ah, no, sale, sí, te sale Le pego con mi pala A ver William estaba en un árbol, ¿no? Estaba aquí, ¿no? Yo lo vi aquí Oh, sí, ya lo vi allí Así está ¿Vamos a matarlo? Amigo Está muerto, tiene espada de piedra ¿Lo voy a matar? Ah, no, es de hierro Vámonos No, no vayan, no vayan Sí, es de pieza, vato Pero, ¿por qué no me la juego? Recancione mayor pin que tú Sí, 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 pero puede hacerle la batalla, ¿no? ¿Así quieres? Sí, dale Me la juego, vatos, ya estoy grabando Se bugeó, se bugeó, se bugeó Esto, lo es sencillo y vatos para jugar Rápido, está bugeado, recan Para estar épico esto Voy a, voy a, voy a hacer healing Está bugeado, recan, está bugeado ¿En serio? Recan, no te pelees con él, ¿eh? Está bugeado ¿Cuántas manzanas tienes? ¿Cuántas manzanas tienes? ¡Eso vato! ¿Cuántas manzanas tienes? Está bugeado, está bugeado, recan ¿Cuántas manzanas tienes? ¿Alexito? No me la creo, ninguna, una Está bugeado, recan, matalo, está bugeado, está bugeado Enderman está en el medio Qué buena Yo, 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 con esto, con esto, con él ¡Vamos! No me hizo nada, vato What the fuck ¿Por qué no me hizo nada? Yo, doble armadura de hierro, por si acaso Creo que no importa Qué bueno que no hice healing No me hizo nada, recan Sí, caña, 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 recan Creo que no importaba el ping, vato Sí, vato, no me hizo nada, vato, o sea No me, o sea, no me, ni me pegó Ni hizo el intento de pegarme Recan, hagamos algo de pico Yo estoy grabando, vato Yo estoy grabando Pelea de palas, pelea de palas Pelea de palas Pelea de palas, pelea de palas Pelea de palas Pelea de palas Dale, dale, dale Pelea de palas Suscríbanse a mi canal Dice bien Vamos a hacer pelea de palas No sé, pero tengo que ganar yo Si no, no la subo Voy al centro Grábala y si no me la pasan Yo la subo Yo la estoy grabando Ah, ya he empezado Regan, está grabando Morí por culpa de Regan Sí, sí, sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí, campeón Me da los palos A ver Menos mal, ahí me se crafteo ahí No nos matamos, ahorita Oh, y aquí está encerrado, vato Aquí no puede salir No hay rayos No te dejan craftear Creo, no te dejan craftear No A ver, voy a intentar No, sigue acá Ten, ten, ten Aquí está A ver, quiero Quiero hacer pelea de palas A ver quién gana Creo que va a ganar Recans Sí, vato, obvio Una rendera que gana Recans Una rendera que gana Recans ¿Se va a usar caña? No No Solo No sé Y arco Caña y sin arco Sin caña y sin arco Sin arco Sin caña Sin encendedor No más a palas, ¿no? Y ya A pala y algo Ni caña tampoco Ni caña tampoco Que no No, no, no Ni Gappel Ya Gappel, sí, Gappel Sí, Gappel Ya, 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 ya Lo, lo, lo Lo cual es que tengo un montón de cosas, vato Nunca he habido otra Sin Gappel, ¿eh? Sin Gappel, ¿eh? Sí o no Sí, Gappel, sí Ok, espérate Tramposo Y sacó la espada de diamantes Sacó la espada de diamantes No GG GG, vato GG Dejen su like Y me da 16 puntos, vato Qué pobre Qué pobre 16 puntos por matarte, vato Ni valió la pena matarte Me dio 5 Me dio 5 lenders Dejen su like, vatos O sea, lo que pasó antes de esta partida Este, fue todavía más épico que este final Así que ¡Vete! ¡Vete! Dejen su super like No, no dejen nada Bueno, dejen un comentario suquistruquis O tampoco eso Ya, deja esto Dejen su comentario suquistruquis A ver quién ganaba Y chao Y punto Cállate